Música Reina del carnaval, todo el mundo a bailar Reina del corazón y de la tradición Reina del carnaval, todo el mundo a bailar Reina del corazón y de la tradición Llegaron los inmigrantes por el huella y por el mar Y de tanto trabajar decidieron parrandear Dijo Aurelia, no buen día, en plaza de San Nicolás No más que traer los mil días, flores vamos a tirar Brisas de pre-carnaval, es bando de su majestad Crea la fiesta en José Lito, comienza a resucitar La que menos te imaginas es tú de un gran bailador Aranza Barba, reina del carnaval montereño 2015 Está en el CEP de Facetas Carnavalera Bienvenida Aranza, bienvenido a los Yescas Coronadores 2015 de todo Montero Bueno, quisiéramos agradecer la invitación y la verdad que estamos aquí de corazón Viniendo, llenando de alegría, queriendo también cumplir con todas nuestras actividades Haciéndoles saber también a través de este medio a toda la gente de Montero De esta gran coronación que se va a venir Así es, bueno, muy buenas noches a todos Espero que sea de su agrado estar aquí con nosotros Aranza, vamos a empezar con tu entrevista Que mirá, nosotros como programa la estamos esperando Y sé que la gente también, lo hemos anunciado bastante Que teníamos una sorpresa Y queremos empezar Quiero que, vamos a hacer un recuento Desde que vos iniciaste Quiero que empiezas a contarle a la gente Desde qué momento te interesó el tema del modelaje Porque desde ese momento pienso que ya fue el lanzamiento Que la gente te vaya conociendo Desde el Miss Montero, de ahí que pasó, donde entraste A la Casa de la Belleza Hasta el momento de que llegaste a ser reina del canal de Montero Bueno, estos dos grandiosos años que ya van yo como modelo Lo voy a resumir, yo creo que en uno a dos minutos Porque el tiempo en televisión vale oro, como uno dice Bueno, yo empecé en el 2012 El primero de septiembre, algo que nunca me voy a olvidar Cuando salí Miss Montero, de mi bella Montero De ahí me fui al Miss Santa Cruz Y concursé, quedé primero finalista Donde gané títulos previos Como la mejor sonrisa Estuve también calificada Como el segundo mejor rostro Y entre los cinco mejores cuerpos del Miss Santa Cruz Y gracias al Miss Santa Cruz Pude ir a un concurso internacional Que fue en República Dominicana Del cual lo gané, gracias a Dios Con tanta preparación que tuve Gracias a la Casa de la Belleza Que es Promociones Gloria, o lo sabes Paola Y luego, en el 2014, fui en mayo también a Italia Donde también gané el Miss Progress International Gracias a Dios, por un proyecto Fue mi mejor concurso ¿De qué se trataba tu proyecto? Mi proyecto era de medio ambiente Donde trataba del uso de la concientización Para saber reciclar el uso de bolsas plásticas ¿Quién te dio esa idea para que hagas este proyecto? Fue mío Ah, fue tu idea Fue realmente mío Porque yo este proyecto ya lo venía planteando Que yo inclusive lo quería hacer Con la gente de Montero Todo lo que era supermercados Y estaba yendo a todos los supermercados Para hacer que me apoyen Pero él ahí incluso Se me vino la oportunidad de poder ir a este concurso Y justamente con un proyecto Que este concurso es del Top Slam Del Miss Mundial Perfecto ¿De ahí con qué procediste? Y bueno, justo cuando llegué de mi concurso de Italia Tuve la invitación el mismo día Que llegué a Montero A la invitación aquí del Dr. Chiqui Más conocido como Chiqui Junior Y de toda la comparsa Salud Salud Para que lo conozcan, Chiqui ¿Y ahí? El futuro alcalde de Montero Eso Ya lo promocionó ya Así es Bueno, y la verdad De que yo acepté De corazón Desde la primera vez Que ellos me dijeron Porque ser reina del carnaval De una fiesta tan esperada Yo dije Sí, voy a aceptar Y con esto cierro todas las coronas Mis coronas soñadas Toda la experiencia vivida Con este va a ser ya mi tercer año Así que De corazón Por eso es que yo entrego mi alma Mi vida Mi corazón A todo este reinado Eso Muy bien Aranza ¿Con qué seguimos Fernanda? Ahí está muy hermosa la vida En el tema del modelaje De la reina del carnaval Aranza Comentanos Cómo se sienten tus padres Te apoyan en todas las actividades Hemos visto que tu mamá está detrás tuyo Cómo se sienten tus padres Me imagino orgulloso De tener una reina hermosa Gracias La verdad que sí Gracias a Dios Yo tengo una familia muy unida Que a pesar de todos los problemas Que podamos enfrentar Incluso mi papá está muy enfermo Pero estoy ahí Siempre de pie Y bueno Tengo una familia Que realmente me apoya bastante En especialmente mis papis Y la verdad De que Mejores padres No he podido tener Y es de lo que siempre Voy a estar agradecida Porque mi madre Ha dejado hasta Sus cosas De qué hacer Su tiempo Su trabajo Por irse conmigo A todos lados A acompañarme La verdad que Paola Sabe muy bien Porque la ha visto Lo ha vivido conmigo Inclusive Y es algo De lo cual Yo siempre voy a estar Orgullosa de mi familia Y siempre agradecida Queremos hacerte una pregunta Aranza ¿Qué te han parecido Todas las actividades Carnavaleras Que ya se han realizado Y las actividades Que se están por realizar ¿Qué es lo que Tenés pensado Para estas actividades Que se están por realizar? Mira te cuento Siento que ha habido Mucha aceptación De la gente Mucho apoyo también En especial La del Yescaso ¡Wow! Fue algo Fue un éxito total Y es lo que también Queremos que así sea Nuestra hermosa coronación Que estamos realizando Que sea todo un éxito Así como fue el Yescaso Y bueno Lo que espero En las próximas actividades Que están habiendo Que van a haber aún Porque faltan dos semanas más Para el curso Para la fiesta grande Que siga habiendo Ese apoyo Ese cariño Ese acercamiento De toda la gente De Montero Vamos a hablar un poco Con el Presidente Él es el Doctor Chiquilimpias también Coméntenos Este viernes El sábado Perdón Se realiza una actividad Muy importante Que es la coronación De Aranza Se va a llevar a cabo En la Casa Rotaria ¿Qué es lo que se va a ver En esta gran coronación? Muy buenas noches A su programa Carnavalero Este día sábado 31 Nosotros estamos Ya organizando Lo que significa La coronación De nuestra hermosa Reina Aranza Barba Creo que la población De Montero El público en general Y sobre todo Los comparseros De corazón Tienen una cita Este sábado 31 En la Casa Rotaria Para poder compartir Lo que significa Una coronación Inolvidable Vamos a dar Muchas sorpresas Vamos a tener Muchos grupos musicales Que van a poder Alegrar la noche Y por sobre todo Un elenco Que va a demostrar Que la coronación El apoyo de las comparsas En las últimas actividades Ya es un hecho Muchas comparsas Nos han dado su apoyo Ya en la anterior actividad Que tuvimos El llegazo carnavalero Creo que una de las comparsas Que más ha resaltado Es la comparsa De la coronadora De la reina de antaño Como son los auténticos Ellos están presentes Justamente en la coronación La comparsa pudiente Donde participa también La mamá de la reina Que por si acaso Es una señora Muy De muchos honores Porque ella también Va a ser reina Del carnaval De sus comparsas Los pudientes Vamos a tener también Bueno El compromiso De todas las agrupaciones Carnavaleras Está en la coronación De palabra está Por eso A todos los comparseros Los esperamos El día 31 Y esperamos justamente Su participación En la Casa Rotaria Vamos a estar presentes Aquí Otras de nuestras preguntas Después de la coronación De Aranza De esa noche Al otro día domingo Y de domingo para adelante ¿Cuál es la agenda Que tiene la reina Junto a todos ustedes Hasta la noche del corso? Bueno Buenas noches Muchas gracias Por habernos invitado A su programa carnavalero Bueno Después de la De la gran coronación De Aranza Se viene Se está programando Ya la nueva agenda Hacia Pronosticada Hacia el corso Para llegar Con grandes expectativas Y tratar de asistir A la mayor cantidad De eventos posible De toda la mayoría De los comparseros Y de todo En Montero Portachuelo Saber así es posible Hasta Minero Si podemos llegar Más lejos Se hará Aquí con el otro Integrante Quiero que nos hable Un poquito Para que la gente Se entere De la comparsa Un poco sobre su historia Cuánto es su trayectoria En el corso Por qué El nombre De los Yesca Cuántas parejas son Bueno Muchísimas gracias Por invitarnos A tu programa Y agradecido Siempre con ustedes La comparsa Yesca Se creó De un grupo De amigos De compañeros De colegio Con otros amigos De Muyurina Nos juntamos Por el año 1990 Ya llevamos 25 años Por eso nos animamos A coronar Justo mi edad Y justo la edad De Aranza Y justo la O sea Todo cayó Como anillo al dedo Como se dice Y fue un grupo De jóvenes Que nos animamos A armar la comparsa Primero éramos Cambas Yesca Pero como dice Ni un Yesca Todo con plata Por eso nos preguntan ¿Por qué Yesca? No O sea Un dicho que tenía Mono Que siempre Antes como era Diferente Las tradiciones Y todo eso Con 5 pesos Salíamos Y nos mojábamos Y todo Ahora ya Son algo diferente Así que Desde esa vez Del 90 Que estamos juntos Ya compartiendo Como comparsa Y como amigos Que somos Bueno Aranza Volviendo a Nuestra reina De Montero Ya que sabemos Un poco Sobre tu vida Tu trayectoria Comentanos también Un poco Te olvidaste De decirnos Que también Te la has dado actriz Que te entraste A un nuevo mundo A una nueva manera De quizás Divertirte Pues sabemos Que eso también Te gusta Comentanos Sobre tu actuación Y como actriz La verdad que sí Justamente el año pasado En marzo Por chiripazo Coincidencia de la vida O por destino Diría yo Fui invitada A trabajar En Chaplin Show De lo cual Estuve dos temporadas Y media Y tuve que retirarme Para cumplir mi papel Al 100% Del carnaval Pero es algo increíble Es bello Es bello sentir Cómo la gente Te admira Cómo la gente Se ríe Estás atendiéndote De una manera Así que Bárbara ¿Me entiendes? Es muy distinto A un reinado De belleza ¿Por qué? Porque es un trabajo Hermoso Que no es cansador No te cansás De ver a la gente Reír O sea Siempre la mantienes Riendo La mantienes alegre Aparte de que Lo desestresas Totalmente Eso Y es lo más bello Trabajar con Chaplin Show Porque Llegas allá Y es otro ambiente Claro Es como un ambiente Más liviano Más limpio Diría yo Con un aura muy buena Y yo creo que También fue una De las mejores Experiencias que tuve En mi vida Fue trabajar Con Chaplin Show De lo cual Son ellos Los que están viniendo A actuar Y bueno Tenemos una gran sorpresa Esa noche Un gran show De humor Plasmado Del ayer Y del hoy De Montero Como decía el presidente Sobre el eslogan Y también Sobre eso Va a ser nuestro carro Vamos a plasmar También en el carro Todo eso También en mi traje De lo cual Lo está haciendo Nuestro gran diseñador Y orgullo Montereño Como lo es Ernesto Barahona Bueno Ahí nos vamos Con Fernanda Bueno Aranza Ya estuvimos Estuviste contándonos Sobre tu traje Tu carro alegórico Es momento Que hagas la invitación Antes ya de cerrar La nota Ya el presidente Realizó la invitación Para tu coronación Este sábado Ahora es momento Que vos Hagas la invitación Para que toda la gente Se dé cita Al Corzo Montereño A la monseñor Lo estamos haciendo Lo estamos haciendo Para todos ustedes Para todo Montero Que realmente Ya era justo Que disfruten De un tipo De coronación De nivel Como es la que Estamos trayendo Eso Bueno Ahí está Toda la gente De Montero También Todos los del norte Integrados Saavedra Minero Que quisieran Asistir Participar De este evento Ahí está La palabra De la reina De Montero Donde Pienso Que con todo Como le has hablado Yo sé que la gente Se va a dar cita Esa noche Y bueno Decirle que No se pueden perder También el canal 48 Va a estar presente Cubriendo esta entrevista Esta nota Y este evento Así es Fue un placer Haberlo tenido A los yescas coronadores Aranza Igual en el set De facetas carnavaleras Queremos que nos deje Una pasarela Antes de despedirnos Y vamos a irnos Las dos cosas Primero pasarela Pasarela como modelo Y luego como rey Y al finalizar también Un fuerza yesta Eso Ya Una música por favor De pasarela Que nuestra soberana Aranza Barba Haga su pasarela Recuerda los viejos tiempos Ahí está Vamos a ir Con un fuerza yesta Y nos vamos a un corte Pero usted no se desprende Su televisor Porque tenemos Muchas reinas Muchas sorpresas Para presentarlas Aquí en facetas carnavaleras A la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Muena trayecta! Llegó la fiesta Llegó la fiesta Llegó el carnaval Llegan los riesgas Para coronar Truena la banda Y suena el musicón Y con pasea Nos daré un reventón Nos alistamos A vivir el carnaval Ya las casacas Las tenemos que adornar A las pedadas Les tenemos que enseñar Que este brincao Se baila sin parar Llegan los riesgos Y suena el carnaval Y suena el carnaval Y suena el carnaval Y suena el carnaval